Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí Eh, debajo del sol, debajo del sol, ey Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la bichi Tua culona flow riquichi Dinero, dinero, me falta wichi Me siento rey, pero richi La nena me salió bichi Tú no me quieres, mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con ti tenis A ti te doy a cualquier hora como a Denis Te pongo a tocar flow, tal flow, Kenny Voy de nuevo Si no quieres pa' mí ya dale relevo Eh, yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, yeah Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, ey Que to' los culos se quemen Ya soy la ola, cabrón, es mejor ni remen Ah, 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 God damn it Te pasé pa' encima con la guayse, man Ando de blanco entero, flosantero La dueña encima de mí como si cantara bolero Rumba buena, timbalero Si tú quieres me caso contigo adentro de un barlero, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, ey Yeah, 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 yeah Bad Bunny Boy, boy Buh, 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 buh Tipplo Buh, ah, ah, CDU Yo me gasto laской to' ahorita, cabrón Mindyo, me la llevo el bajo del volumen que me escucho reiniccionado NE Dения Día, CARR Andam o' fugao Y estos cabrona mînos me' Gi게 Casules que en todas leyescho arrepastao De pasajeros tengo a la media sin seguir Y en el caserío es demoniado Y es que me falta mesa, la va a coger Sucio pa' la discoteca, entramos al mar Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el bello y el dinero Tama'l entre las mujeres y las cuero